Un año de retos y grandes responsabilidades, donde nuestro compromiso con Michoacán es lo que nos motiva a seguir adelante. Prueba de ello es que 785 mil toneladas de productos agrícolas exportadas es lo que nos coloca en el primer lugar a nivel nacional. Además realizamos 6 mil 441 acciones en beneficio del arte y la cultura. Consulta más obras y acciones en www.informe.michocan.gov.mx Juntos lo vamos a lograr, porque Michoacán necesita del compromiso de todos.